Chiquito Mirá tener uno en el departamento así Tomá No se hace el corte que no puede estar Che bolú, tomá Ahora vienen todos A ver si es ramillete de ahí ¡Ey! 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 No, no, no ¿De pará cuando tuvimos los barbas ¿No había un brazo? Se me murió uno en brazo La ley de la vida fue Si, ¿no? Si murió, tenía que morir, papi Estaba enfermo, estaba congelado ¿Cómo iba a hacer? Está bien ¿Cómo iba a llegar? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Toda, toda completa, con batería de cuatro, de cuatro. Che, chicos, ¿les gusta el lugar? Sí, no, otro se ve, como que se dice, la memoria, la pastilla, no confundían de la madre, me dije que estaban de oferta, me fui a Carrefour, la compré, salió. Carrefour, 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 carrefour Gracias por ver el video.